y cuando mi chava nos descubrió quedé medio decepcionado porque tenía material para hacer una escena porno pero prefirió hacer una escena dramática doctor ya despertó así sí hola lleva usted 7 días inconsciente pero no se apure ahorita lo ponemos al tanto verdad muchachos mírelo súper concentrados pues le cuento que a seis días de la elección a gobernador que asesinan a rodolfo torre cantú candidato del pri al gobierno de tamaulipas estuvo re feo y más porque puso el dedo sobre la llaga evidenciando lo mal que andamos eso sí ya sabe todavía no se sabía ni qué había pasado pero como siempre todos salieron a culpar de inmediato al crimen organizado sí al crimen organizado que a estas alturas ya viene siendo como el mayordomo de las novelas policíacas no siempre es el culpable sí cierto este total que el domingo hubo elecciones de gobernador en 12 estados y hasta donde me quedé parece que en 9 ganó el pri y en 3 las alianzas lo que resulta sumamente interesante porque todo apunta a que para evitar que el tricolor los planche en el 2012 los demás partidos usarán la misma receta que consiste en postular como candidato a un expriista pintado con los colores del pan y del prd no 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 y el que anduvo reactivo en la tele fue el presidente calderón dando mensajes de una u otra cosa pero nada electoral no vaya usted a creer total que una de sus apariciones fue para presumir que durante el 2010 se crearon medio millón de empleos sí lo malo es que casi todos son en el rubro funerario porque con tanto asesinato este ay la madrugada del miércoles la chava de uno de los aquí presentes pensó que finalmente iba a tener algo de acción en la cama pero no resultó que era un sismo de 6.4 grados el huracán álex causó grandes daños en nuevo león y tamaulipas mismos que podrían haber sido menores si los gobiernos estatales hubieran escuchado la advertencia que lanzó con tiempo el sistema nacional de protección civil pero está visto que nadie pela el pronóstico del clima si no lo dice una chava en minifalda doctor ya 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 y la suprema corte ordenó amparar y liberar a los 12 presos de san salvador atenco que llevaban ya cuatro años encarcelados sí está visto que en el estado de méxico ni a las autoridades federales ni a las locales se les da eso de la impartición de justicia hey hey nicasio que hace en el centro de acopio de ayuda para tamaulipas y nuevo león no están pidiendo tanques de oxígeno o el doctor es que hay que ayudar no está cago en el estado no está etc en elgenio gracias lake el es Ah